Oye, mamá, oye, papallero, familia, ¿cómo están? Mira, con Chiqui Chiqui, el tío él no está ahí, ¿no? Oye, ¿usted me oye? Mira, ¿tú sabes con qué? Con el Chiqui Chiqui, ¿cómo están, familia? Hay que hablar bajito que Steven no está aquí. Y mira, este programa hoy es de nosotros. Le cogí la clave del stream y le hackeé la cuenta. Este programa, mira, hoy, ¿tú sabes con qué? Mírame la mano, con el Chiqui Chiqui. ¿Qué? Hola, ¿cómo están ustedes, familia? ¿Cómo están ustedes? A ver. Eh, Anita, vamos a leer el chat. Hoy estamos aquí porque nos robamos el programa de Steven. Para que sepan la que hay de Familias Carcha. Mira, le hackeamos la cuenta. Vamos a leer el chat. Óyeme, aquí tenemos el chat. Fuerza Voluntad, ¿cómo está? Soy Pedro, ¿cómo está? Steven no me oye, creo. Hola, Lini, ¿cómo están? Hola, hola, Anita. Anita, estamos puestos. ¿Tú sabes con qué? Mírame la mano. ¿Tú sabes la que hay, ¿no? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque él nos escucha. Creo que puede ser que nos escucha. Pongan corazones si quieren escuchar la canción de Chiqui Chiqui. Oye, vamos a seguir saludando el chat. Cocinando con Elisa. Hola, ¿cómo están? Yo no sé qué va a pasar después y cuando él me vea en esto, yo no sé qué va a pasar. A lo mejor perdamos la amistad, familia, no sé. Pero lo que más me interesa es que ustedes la pasen bien y que tengamos una noche súper plena. Que tengamos una noche de maravilla. Pongan corazones si quieren escuchar el Chiqui Chiqui. Gregory, ¿cómo están, hermanito? Hola, Anita, estamos puestos. Abrigal, abigal. Hola, ¿cómo están? Fuerza de Voluntad. Aquí están poniendo corazones, familia. Estoy viendo los corazones en el chat. Mi chat está tarde. Ustedes saben que el internet aquí en Alemania, usted sabe. Que está, mira. Carísimo. Ustedes tienen mejor internet ahí en Latinoamérica. Oye, yo no sé qué va a pasar, familia. Yo no sé qué va a pasar. Aquí todo el mártir. ¿Y cómo está, mi hermano? Hay que hablar bajito. Si me escucha, me escucha escucha, familia, cuando él me coge en esto, yo no sé qué va a pasar. Jesucito, mi hermano, ¿cómo está? Sí, el colombiano me va a eliminar, Pipo. Tony, te voy a eliminar, Tony. Me va a eliminar, Pipo. ¿Tú sabes con qué? Con el Chiqui Chiqui. Familia, la fiesta, mira, la fiesta se formó. ¿Sabe con qué? Con el Chiqui Chiqui. Con el Chiqui Chiqui. Así que, guarden a los niños. Guarden a los niños que se formó la fiesta allá. Oye, esto se calentó aquí. Jesús, tírame la música ahí. ¿O qué? Pongan corazones si quieren que ponga el Chiqui Chiqui ahí, familia. Yo creo que esta vez sí se perdió la amistad entre nosotros. Yo no sé qué va a pasar. Jesúsito, mi hermano, ¿cómo está? Sí, el colombiano me va a eliminar. Te voy a eliminar, Pipo. Tony, te voy a eliminar, Tony. Princesa, ¿qué tal, amiga Tony Santana? Gracias. Bienvenidos a todos, familia. Bienvenidos. Lo que tenemos es que pasarla bien. Estar todos unidos. Respirar ante cualquier cosa. Para que no nos den un infarto. Cada vez ponética me da una noticia. Hay que pasarla bien, familia, que tenemos una sola vida. Y siempre y cuando sea con respeto, con amor y cariño, vamos a pasarla bien. Y esta noche nos hemos robado el choc. Fíjate, ustedes están en nuestra casa. Tony, tírate. Hola. Mare Taruki. Mare Taruki. Mare Taruki, Ruki, Ruki. Mare Taruki, Ruki, Ruki. Mare Taruki, Ruki, Ruki. Mare Taruki, Ruki, Ruki. Mare Taruki, Ruki, Ruki, Ruki. Mare Taruki. Oye, familia, ¿quién quiere escuchar el chiquichiqui? Vamos a escuchar el chiquichiqui. Anitta, no te tomes más el té que te da sueño. Óyeme. Vamos con la... Sí, se está tomando un té que le da sueño. Imagínate tú. Se está perdiendo todas las directas. Tienes que verla en diferido después, la pobre. Óyeme. En vivo es mejor, Anitta. Así que no te tomes más el té. Sí. Anitta está bonita, familia. Oye, nos hemos robado este show. No sé. Por favor, familia, después de lo que pase entre Steven y yo, ustedes se van a poner de mi parte. Me van a ayudar, por favor, a que la amistad continúe. Ustedes me van a ayudar a que la amistad continúe. Pase lo que pase. Después de que se entere que yo me he robado su show. Que yo he entrado a su casa por la ventana. ¿Tú sabes con qué? Mírame la mano con el chiqui chiqui. Oye, gracias, gracias, gracias por estar por acá acompañando a Tony Santana. Oye, ¿ustedes me van a ayudar cuando él se entere? Pase lo que pase. Entre nosotros dos, ¿ustedes me van a ayudar? Familia, me lo prometen. Se ríe aquí. Se están riendo. Oye, esto es serio, no se ríen. Acá les voy a dejar este tema musical en el internet. Nos tumbaron en el internet. Acá les dejo el tema. Yo me voy, familia. Yo me voy. Sí, el chiqui chiqui. Soy Pedro. El chiqui chiqui. Yo me voy. Familia, yo me voy. Otra real, otra historia real. Otro Pablo, que es mi Bianchi. Es así, mira. Oye, Tony. Oye, Tony. ¿Tú qué haces en mi canal? ¿Dónde estás? Tony. Tony. Tony, te voy a eliminar, Tony. ¿Qué haces? ¿Dónde estás, Tony? No te preocupes, niña. No te preocupes, niña. Una pila...